Les presentamos un nuevo avance de noticias del agro, actualidad agrícola en 30 minutos. De inmediato, titulares de nuestra jornada. Concluyó novena ronda de negociaciones para modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Podrían penalizar a México por atraso en envíos de azúcar hacia los Estados Unidos. En Bolivia, exportación de banano ascendió a 39 millones de dólares. Argentina es el tercer productor mundial de miel. Virus de gripe aviar mutó de forma misteriosa en China. Apadrinar una gallina es parte de nuestra nota curiosa. Conozca por qué. En España, apadrinan gallinas con huellas de carbón. Nos invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube donde nos consiguen como Agratendencia. Gracias por la sintonía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.